Chapincito Media La finalidad de que nosotros como latinos estemos unidos, mantengamos esa unión familiar, somos una organización sin fines de lucro formada básicamente por gente latina, estamos aquí para ayudar, apoyar a todos nuestros conciudadanos latinos para poder integrarnos a esta sociedad. La finalidad de este día fue el poder convivir, el poder jugar, el poder bailar, tuvimos la participación del ballet folclórico San Patricio, tuvimos varios torneos de fútbol desde los niños más pequeños hasta los adolescentes y los adultos, tuvimos rifas, tuvimos partidos de basquetbol, tuvimos diferentes antojitos mexicanos, fue una convivencia espectacular. Hoy día Dios nos regaló un día soleado maravilloso y fue de verdad esplendoroso, cualquier persona que se quiera comunicar a la asociación para formar parte de ella, para ser parte integral de la ayuda que damos nosotros a la comunidad, no duden en contactarse con nosotros, con nuestro presidente el doctor Antonio Barajas o con nuestro vicepresidente el señor Luis Castaños. También tenemos la participación dentro de la organización de la señora Elia Ruiz y del señor Don Pepe Ruiz que son los propietarios del restaurante Garibaldi, entonces no duden en comunicarse con nosotros, tenemos una reunión mensual para precisamente ver en qué podemos ayudarnos, en qué podemos apoyarnos, qué podemos darle a la comunidad. Nuestra fanpage es Rhode Island Mexican American Association, nos encuentran en Facebook. Queremos dar las gracias por su colaboración a Chapisito Media para ser parte de este gran evento y que todos ustedes sepan que existe la organización y que estamos aquí para apoyarnos. Gracias Chapisito Media.